Me pagaste así, es titulado el nuevo sencillo musical de Kevin Ríos, artista local, que viene promocionando este éxito en el que el artista busca llegar a todas las familias de la ciudad y destacarse como una de las opciones melódicas a través de esta historia relatada entre melodías. Nada, pues se dio por, digamos que es una situación personal, yo estaba pretendiendo a una muchacha, salí con ella aproximadamente con un mes y pues digamos que ya lo último de esto, la invité a salir una vez un fin de semana y no quiso y pues nada, yo salí y a eso de la una de la mañana yo miro el estado de Whatsapp y salí allá dándose un beso con otra persona y pues de ahí nació. Este artista local luego de promocionar su segundo sencillo expresa lo gratificante que es regresar a su ciudad y mostrar su talento, orgullo del puerto petrolero. Bueno, sí, no, pues se dio la oportunidad, primero acá, yo quería que empezara acá porque yo soy de acá y querían que escucharan mi trabajo porque pues yo vivo en Bucaramanga pero pues nada, o sea, quiero que mi raíz, mi gente se dé cuenta de que hay un Kevin Ríos que quiere llegar primero a su pueblo y luego ahí sí a donde Dios nos permita pues. Hasta el momento solo se cuenta con el sencillo, pero se espera que en un determinado tiempo con la preparación para ofrecer un buen producto, los seguidores de este talento logren disfrutar del video musical. Estamos esperando grabar el video, yo creo que por ahí en tres meses más o menos estamos grabando el video, pero ahora estamos dándole ruedas y el sencillo solo y pues nos ha ido bien, gracias a Dios, ya un mes y ya 4.500 reproducciones en YouTube y como 10.000 en redes sociales, ahí vamos. La invitación es para cada uno de los amantes de este género para disfrutar y apoyar del talento que hace crecer y prosperar a Barranca Bermena.